Hola chicos, vamos a hacer sonidos de ASMR Empezamos por esto Dejame poner esto Y tenemos esto Y esta cremita Y tenemos Un perfume Un perfume y un reloj Primero el perfume Y un reloj Un reloj Ahora el reloj con el perfume Así que Eso es todo por hoy Mañana voy a grabar otra vez Así que Adiós Y los adiós Bye Bye Bye